... Soy José Luis Díaz, soy guía oficial de turismo y miembro de la asociación cultural Cuéntame Toledo. Y hoy os quiero descubrir un poco del Toledo oculto de esta ciudad que se encuentra bajo el subsuelo del Cacto Histórico de Toledo. Bueno, os voy a presentar ahora a Ricardo Serrano. Hombre, muy buenas, ¿qué tal? Que es un verdadero artesano, un verdadero artista de la cerámica, que os va a contar muchas cosas de aquí abajo. Muy bien. La empresa que os tenía reservado. Pues sí, mira, bajar por aquí y acompañarme, pues es una cueva, exposición, porque en realidad es la continuidad de la tienda, que data del siglo XI. ¿Cómo lo encontrasteis esto? Bueno, pues esto en realidad ya estaba. Gran parte de lo que veis, o por lo que yo tengo oído en la familia, por lo menos hasta la parte esta de aquí de la cúpula, pues estaba abierto. Y sí que es cierto que, bueno, de aquí en adelante hubo que excavar un poco y reacondicionarlo, porque se sabía de que había continuidad, pero no se podía transitar. Por lo cual, pues bueno, procedieron a limpiarlo, a excavarlo y actualmente, pues, se amplió bastante, claro, la tienda. ¿Qué era? ¿Lo sabes? Bueno, pues yo por lo que oigo, sobre todo con los guías y toda esta gente, ¿no? Pues un poco de todo. Creo que un poco dependiendo también la época en la que nos refiramos y también un poco dependiendo de las familias, ¿no? Porque en realidad la parte de arriba es el pleno barrio de la judería, pero claro, este entramado es mucho más antiguo. Entonces, pues quizás fuera un poco vías de escape, ¿no? Salvoconductos, al mismo tiempo lugar de almacenaje, pues para alimentos. Veréis que aquí la temperatura es agradable, ¿no? Y es constante. Y por lo que tengo oído, pues todos estos arcos, que hoy en día están tapiados por seguridad, por privacidad, antiguamente se comunicaban unas casas con otras y de ahí incluso llegar a salir de la ciudad por dentro de este tipo de túneles. Está todo Toledo comunicado por el subsuelo. Es un laberinto. Además, muchas de las partes siguen estando huecas. O sea, que se sabe que hay otros niveles. Aquí, por ejemplo, tenemos un aljibe, que es lo que podemos denominar un pozo, ¿no? Donde ahí se abastecían de agua. Y luego, pues como curiosidad, estos tragaluces también, aunque ahora están cerrados, pues lo que hacían era favorecer la ventilación del lugar y también darles luminosidad, ¿no? Nos encontramos dentro de lo que son las termas romanas. Estas termas romanas fueron descubiertas por pura casualidad, como casi todo lo que se descubre aquí en este casco histórico. Vieron la luz en el año 1986, ya que el vecino de arriba quiso hacerse un garaje y entonces le apareció estos restos de estas termas romanas. En el año 2003 ya es el consorcio de la ciudad de Toledo el que se pone de acuerdo con el vecino, llegan a un convenio, y entonces se empieza a hacer la rehabilitación de este espacio y en el año 2004 se empieza a enseñar al público visitante de nuestra ciudad. Bueno, esto que vemos aquí a la izquierda es una tubería que era por donde salía todo el agua de lo que era la evacuación de las termas romanas. Estaríamos justo al lado de lo que era, justo donde está la sala de calderas, donde estaba el hipocausto Gloria, que era donde se calentaba el agua para esas termas romanas. Las termas tenían una función, pues lo que era el baño romano. El baño romano era a través de termas y para ese baño romano necesitaban tener agua corriente. Hoy podríamos entender lo que es actualmente un spa, un auténtico spa. Eran escuelas de gimnasia donde se daban masajes, se entrenaban. Estos ladrillos son originales, son ladrillos refractarios, y ese nivel que vemos ahí horizontal sería lo que cubriría todo lo que es la salida de la tubería principal de lo que eran las termas romanas. Fijaros además que pasaría, el agua saldría por esta tubería, pasaría a través de ese arco, que es un arco romano original. Fijaros la piedra clave, que es la piedra central del arco, justo entre las dos dobelas. Bueno, pues el agua venía por la tubería, y ese muro que vemos ahí abajo era una especie de retención para que el agua perdiese velocidad. Saltaba al agua y se iba luego canalizando hacia los diferentes sistemas de alcantarillado que había aquí en esta ciudad. Afortunadamente, las diferentes culturas que ha habido aquí en esta ciudad no tiraban, no destruían los espacios que ya había, sino que los reutilizaban. Entonces, fijaros, aquí tenemos una muestra de dos aljibes, dos aljibes que eran grandes depósitos para poder recoger agua, recoger agua. Fijaros en el color rojo que tiene, eso es óxido de hierro, era una cosa que se llamaba almagra, que era con lo que impermeabilizaban todo lo que era el aljibes. Es esa época musulmana ya, estamos hablando de los aljibes, normalmente los musulmanes, puesto que los romanos lo que utilizaban era agua corriente, pero los musulmanes o los judíos ya utilizaban agua recogida de aljibes. Ahora vamos a entrar en la nueva ampliación, la segunda parte de estas termas romanas, por decirlo de este modo, que es la última parte que se ha descubierto, lleva muy poquito tiempo enseñándose a los visitantes. Aquí vemos una de esas estancias, de estas termas romanas, y fijaros lo curioso, que es que estamos justo debajo de lo que es el patio de la casa del vecino. Es decir, es una cosa curiosa, pero justo si el vecino se asoma, nos vería aquí en las termas romanas. Una estancia que se utilizaba, pues, nuevamente para poder reposar, se sentaban, una estancia de reposo. Ahora vamos a bajar aquí a otra de las estancias, donde os quiero enseñar una cosa muy curiosa. Como os he dicho, las diferentes culturas que ha habido aquí en esta ciudad, en este casco histórico, bueno, pues no tiraban las cosas, sino que se reutilizaban. Bueno, pues estos espacios donde estamos ahora mismo se llegaron a utilizar como caballerizas. Y fijaros, la cosa curiosa que tenemos aquí, que nos apareció cuando se hizo la excavación, la mandíbula de un caballo. Es original, fijaros qué cosa más curiosa. Ahí justo detrás, vamos, tenemos otra estancia, otra estancia, como veis, que también sería una de esas partes, de esas termas romanas. Veis que tiene ahí la forma como si fuera, como si fuese un asiento, bueno, pues para sentarse, para charlar, en fin, tener en cuenta que las termas romanas, además, hombres y mujeres podían estar juntos. Bueno, ahora vamos a dirigirnos hacia otro de esos espacios. Tened en cuenta que queda muchísimo por ver dentro de este subsuelo, de este casco donde estamos. Y vamos a ir hacia el Pozo de El Salvador para que veáis una cosa, donde ahí vamos a tener que bajar cuatro metros bajo tierra para poder visitar y ver lo que es el Pozo de El Salvador. Bueno, aprovechando lo que pasamos por aquí, os quiero comentar que este es el paso más estrecho que existe en la ciudad de Toledo. Es decir, este trozo de aquí es el más estrecho que existe en toda la ciudad. Vamos a seguir. Concretamente, el Pozo de El Salvador se descubrió en el año 1997. Fijaros que donde estamos ahora mismo formaba la parte de abajo del claustro de un convento, del antiguo convento de Trintario. Aquí tenéis, como veis, este es el Pozo de El Salvador. Ese era el sumidero por donde caía el agua que se iba recogiendo de la lluvia, de ese claustro, de ese antiguo convento de Trintarios. Y una vez que el pozo este estaba lleno de agua, el agua lo sacaban de la claraboya que hay arriba. Pero, ¿qué sucedía? Si este pozo se quedaba seco, pues todo ese agua que había rebosado cuando llovía tantísimo se recogía en esta parte que era un segundo pozo. Y de ahí se bajaba para recoger el agua, como no se podía sacar el agua, puesto que el pozo estaba seco, se bajaba por esa escalera que os he enseñado para recoger el agua de este segundo pozo. Y luego, además, podemos ver aquí a la derecha un espacio que si pudiésemos meternos hacia dentro de ese espacio conectaríamos con uno de esos pasadizos. O sea, son pasadizos que están cegados. Pero en su momento estaban comunicados, pues a lo mejor, con alguna cueva que esté en el sótano de alguna casa o bien comunicar con otro pasadizos para poder... Era totalmente, era uno entramado lo que era el suceso, totalmente comunicados esos pasadizos, estaban conectados unos con otros. Es un placer estar con vosotros y además seguir descubriendo parte de esta historia secreta que existe en el subsuelo de este casco histórico de todo.